A lo largo de nuestra historia, el 20 de junio aparece como uno de los momentos más importantes de la vida escolar. Es el día en que prometemos la bandera. Y esta ocasión va a ser muy especial. No solo porque no nos vamos a poder encontrar en el patio o el frente de la escuela. Sino porque este año es el año de Manuel Belgrano. El creador de la bandera. Por eso, nosotros y nosotras. Quienes hacemos Seguimos Educando. Los invitamos a que el 20 de junio. A las 15, 30 horas. Por la televisión pública y paca paca. Acompañemos a los chicos y a las chicas. De cuarto grado de todo el país. ¿Querés participar? Mandanos una foto del cielo que ves desde tu casa. El mismo que inspiró a Manuel Belgrano. Y si estás en cuarto grado. Mandanos un video contándonos qué le prometerías a la bandera. A seguimos.educando.educacion.gob.ar O con el hashtag MiPromesa en nuestras redes. Este 20 de junio tan especial. Hagámoslo inolvidable. Seguimos Educando. Y estamos ahora en el rinconcito charlador. Que me gusta esta parte, que es más tranquila. Porque llegó el momento de las leyendas, de las historias, de los poemas, de los haikus. ¿De qué más, señor Fer? ¿Qué habrá hoy? Hoy tenemos una historia en un formato diferente. Les comparto, para que puedan ver, este teatrito miniatura. Se llama Kami Shibai. ¿Kami Shibai? Kami Shibai. Japonés. ¿Es un japonés? Sí. Y es un formato para contar cuentos de lugar en lugar. Unas personas se dedicaban a eso, eran narradores. Y llevaban una cajita de madera con unas láminas, porque es teatro de papel. Con unas láminas las llevaban de pueblo en pueblo para contar historias. Y decidí traer una para compartirla con todos ustedes. ¿Es un cuento como un teatro de papel? Es un teatro de papel. Sí. Yo nunca había visto. ¿Están listos para escucharla? Sí, sí, sí. ¿Tienen ganas? Pero por supuesto. Bueno, porque yo también. Y esta historia comienza así. Ah. Ah, mirá. Una leyenda guaraní, el mainumbí y el cururú, el picaflor y el sapo. Tupá, el dios guaraní, se hallaba formando el mundo y poblándolo con los seres que hoy vemos en él. Tan entusiasmado estaba con su obra que quería crear un ave que volara por los cielos, despertando la admiración de todos por su belleza y color. Para esto tomó un poco de arcilla y lo amasó y lo amasó y le agregó alitas y una cola preciosa. Luego le pegó un pico muy fino y largo para que la nueva ave lo pudiera meter en las flores y cubrió el cuerpito de finísimas y sedosas plumas con los más bellos colores. A ver. Ah, mirá. Qué lindo. Una vez terminada, la pequeñísima ave bastió sus alas y en vuelo libre comenzó su recorrido de flor en flor. Según los guaraníes, la llamó Mainumbí, picaflor. Tupá, contento, la miró alejarse, seguro de haber creado la más bonita y pequeña de las aves. Pero algo sucedió. Añá, el malvado de los dioses, estaba escondido atrás de unos árboles, espiando. Añá, la creación de Mainumbí. Ahora Añá también quería crear una ave igual. Siguiendo todos los pasos, Añá tomó un trozo de arcilla y la amasó y la amasó, tratando de darle una linda forma, como lo hizo Tupá. Sin embargo, no consiguió tantos colores para hacer a su ave. Y con el verde, el negro y el blanco amarillento, que encontró en el bosque, pintó la arcilla. A ver. Al terminar, miró su obra convencido que podía competir con la de Tupá. Muy contento con ella, la tomó entre sus dos manos, la levantó en el aire y allí, dándole un pequeño impulso, trató de echarla a volar. Pero en el mismo momento que la libró y dirigió la vista hacia lo alto, un ruido fuerte se oyó en la tierra. Su obra, en lugar de volar, había caído al suelo de donde salió, dando saltitos un animalito raro de cuatro patas. Añá no podía entender lo que había pasado. En vez de crear un pájaro de gran vuelo, había creado al sapo, conocido como cururú en lengua guaraní. Y colorín colorado, este cuento de Kami Shibai se ha terminado. ¡Muy bien! ¡Viva! ¡Qué lindo! Muy lindo el formato ese de contar, el teatro de papel. También Kami Shibai. Además, lo que son las ilustraciones. Las ilustraciones. Ediciones Membrilla, son una pareja que hace todo con sus propias manos. Así como armamos nosotros la bandera, ellos arman estos teatritos de papel, hacen otros libros que se despliegan pop-up. Muy bien, el pop-up que vos abrís y se va desplegando todo con sus propias manos. Muy recomendable para poder también concentrar la atención y escuchar de otra manera los cuentos. Y esta es una idea que a mí me gustaría hacerlo un día, que hagamos este formato. ¿Qué se llama en japonés? ¿Cómo se llama? Kami Shibai. Kami Shibai. Esa palabra va a ir a la cajita de palabras difíciles. Claro que sí. Hay que buscar una cajita en serio y ir poniendo las palabras. Sí, tenemos que ponerlo. Eso lo tenemos que hacer. Como un buzón, como un buzoncito, ¿no? Sí, como la caja de palabras. Hay que hacer la caja de palabras. Estoy creando en vivo. La cajita de palabras y ponerlas ahí, escribirlas. Mañana la traemos. Y la vamos poniendo. Borja, tucu, mañana la traemos. Es una linda idea. Claro que sí. Perfecto. Bueno, y tenemos mucho más. ¿Qué hay ahora? Cuéntame, cuéntame. Pero primero, primero vamos con algo especial. ¿Qué? Algo especial, porque se viene el especial del 20 de junio. No se lo pierdan. Ahí está. Este 20 de junio celebremos juntos y juntas el Día de la Bandera. ¿Querés participar? Compartinos qué le prometerías a la bandera. Prometo honrar mi bandera en mi país. Que siempre la protegeré. Que siempre estaré pensando en ella. Honrarla y respetarla. Y ser una niña estudiosa. Yo le prometo a la bandera ayudar a los que menos tienen. Cuidarla y respetarla. Y sentirme orgulloso de ser argentino. Podés escribirnos o, aún mejor, mandarnos un video a seguimos.educando.gov.ar Este 20 de junio, acompáñanos en uno de los momentos más importantes de la educación primaria y celebremos juntos y juntas el Día de la Bandera.